Y la gente nos ha estado preguntando sobre los premios extra, cómo se están desarrollando los premios extra. Alan Paul viene de los premios extra. Sí, Fete, se tenía programado presentarlos o darle ya la bienvenida a los premios extra de este año a las 6 de la tarde. O sea que tú fuiste como maestro de ceremonia. No, 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 yo iba obviamente parte del staff de HCH y arrancaron exactamente hace como una hora. Sí. Hace como una hora y obviamente la gente que llegó desde las 5 de la tarde, 6 de la tarde, que es un percance, me imagino que tuvieron algún percance. Pero es para darle ambiente para que la gente pueda llegar, para que puedan hacer espera a los que no han podido llegar temprano. Bastante lleno, bastante lleno de muchos colegas, de mucha gente de San Pedro Sula, de todo el país, de todo el país. Un montón de mujeres bellas en ese famoso, en famosa entrega de premios. Y obviamente las compañeras y los colegas y tantos mujeres y hombres buscan ponerse también obviamente sus mejores galas. Así es, por eso es que venís con la corbata brillantita y toda la cosa, ¿verdad? Porque estaba trabajando contigo, César Eduardo. Vamos de inmediato con Nirvana Velázquez porque ya se encuentra en los premios extra. Así es, muchas gracias compañeros ubicados desde los premios extra. No me dio tiempo de cambiarme el abogado Pablo Gerardo Matamoros, me mandó en estas fachas. Sin embargo, como ven estas preciosuras, están más que listas en estos premios que dan mucho de que hablar a nivel nacional y también internacional. Milagro, ¿lista para esta noche tan especial? Pues lista como siempre representando a HCH, el talento de la casa. Sabemos que varias personalidades de nuestro medio están nominados, periodistas, presentadores, animadores. Y pues aquí estamos, los diferentes programas también de HCH, como el Vive de HCH. También diferentes noticieros, diferentes periodistas. Sabemos que la compañera María Larteaga también está nominada a Alan Paul. Y en representación de todos ellos, pues nosotros estamos acá. Algunos no pudieron venir por cuestiones de trabajo en Nirvana, como sea. Aquí está, como toda periodista de HCH, todo terreno. Nosotros no nos rajamos y pues esperando llevarnos la mayor cantidad de premios. Así es, también por acá me acompaña César Enamorado. Pero antes, antes. Vamos a ver, Milagro, ¿en qué categorías están de usted? En esta noche, nominada. Tres categorías nominadas, como Nuevo Rostro Televisivo. También como Mejor Presentadora y Animadora de Programas de Entretenimiento. Por ahí creo que se llama. Y también como presentadora de Programas de Entretenimiento Somos Jóvenes. El programa que, gracias a Dios, ha tenido la oportunidad de conducir en HCH en esas tres nominaciones. Así es, pero también como observan, por acá se encuentra César Enamorado. Uno de los rostros más bellos, también masculinos de la televisión, César. En esta noche, usted viene también a apoyar a HCH Televisión Digital. Por supuesto, contentos agradecerle a Miguel Caballero Leyva por este tipo de eventos que hacen reunir a toda la farándula hondureña. Hoy, la farándula se viste de fiesta y, por supuesto, de mucha elegancia este evento que reúne influencers, artistas, peluqueros, presentadores, periodistas. Y que dan tributo y homenaje al esfuerzo de cada año. Y, por supuesto, en representación de HCH Televisión Digital. Y, por supuesto, agradecerle por cada nominación, programas de televisión como Entraleras, que están nominados, que esperamos llevarnos todos los premios extra esta noche. Y, sin duda alguna, agradecerle por el apoyo, primeramente, a Dios y a todo el pueblo hondureño. Y, también, a toda la producción de extra entretenimiento. También tenemos acá a la bella Jocelyn, que no se queda nada atrás. Y, miren ustedes, qué elegancia, nada más. Jocelyn, ¿cómo vienen esos ánimos? Porque el Vive de HCH está nominado. Así es, muchísimas gracias, Nirvana. Usted también, hermosa, como sea que nosotros andemos, usted sabe que siempre brillamos. Pues, muy contenta la primera vez que estoy aquí en los premios extra. Me siento súper feliz, más compartiendo con mis compañeros. Estamos nominadas también con Entraleras y el Vive. Así que, muy contenta, dispuestas aquí. Yo sé que nos vamos a llevar todos los premios. Y ese es el punto, pues, que nosotros aquí resaltando como HCH. Y estoy segura de que nos vamos a llevar todos los premios. Es así como concluimos este contacto desde los premios extra. Cuando ya los chicos de HCH Televisión Digital han realizado también, pues, la pasarela respectiva con suma de elegancia desde los premios extra. Compañeros, con este informe, en cámara de Manuel Rojas, les informo Nirvana Velásquez. Bueno, Alan, suena.